Ah, sí. Ok, niñas, bueno. Hoy tenemos un día largo, espero que no sea tan largo como el de la semana pasada. Pero bueno, va a ser un día de emociones igual. La noche de evaluación, pues yo sé que a todas les genera así como... Pues bueno, es la segunda vez, es la primera vez que hacemos este formato y ya nos iremos acostumbrando. Pero bueno, es con el afán, como se los hemos estado diciendo, de que se vayan dando cuenta de cuáles son sus áreas de oportunidad. De si no logré destacar en esto, ¿qué me pasó? Que se acerquen a sus coaches, que pregunten, en fin. Entonces va a ser un día larguito, pero creo que la producción ya agarra un poquito más el ritmo en cuanto a la grabación. Vamos a adelantar algunas cosas para no estar tanto tiempo ahí o tenerlas tanto tiempo ahí, así que yo espero que sea mucho más ágil. Pero bueno, el motivo por el cual las estoy reuniendo aquí y de hecho que lo quiero hacer también a través de un live, porque, pues bueno, anoche surgieron cosas fuertes que me sorprendieron muchísimo y que yo sé que muchas de ustedes están sacadas de onda. Cada año se presentan situaciones diferentes con las exreinas o reinas del concurso. Me interesa hablar con ustedes porque finalmente son ustedes las que están ahorita en este lugar y algunas de ustedes van a trabajar conmigo posterior al evento, pues quienes vayan a representarnos internacionalmente, pues van a estar dentro de la organización todavía por un tiempo más. y seguramente, pues algunas están muertas de miedo, de inseguridad, de intranquilidad, en manos de quien venimos a caer, pues por la forma como han manejado las cosas. Cuando se han presentado estas situaciones, yo siempre lo he dicho y ustedes y quienes están viendo lo saben, yo nunca he dicho nada. Yo siempre me he quedado callada. Pero, obviamente, una misma historia tiene dos versiones y yo siempre me he guardado la mía. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, porque no le quiero poner foco a algo que no vale la pena. No quiero hacer más grande una situación que no merece la pena. Que no me desgaste yo atendiendo gente que ya demostró que no merece la pena. Entonces, por eso prefiero quedarme callada. Porque cuando yo hablo, le doy atención nacional a algo. Siempre pasa. Y no porque me crea muy importante, sino porque los medios así lo toman. Por muy famosas o por muy importantes que se crean algunas reinas, perdón, no tienen el peso de la trayectoria que tiene Lupita Jones. Yo no hablo así. A mí no me gusta hablar así. De verdad, por mucho que traten de ensuciar mi imagen y decidir que soy una mujer arrogante, que soy una mujer pedante, que soy una mujer, todos los peores calificativos que se puedan imaginar y que ya han visto y escuchado seguramente. Yo no me considero una persona arrogante o una persona que está trepada en su pedestal viendo hacia abajo a todo mundo. Ustedes lo han visto en estos días. O sea, si toca jalar cables, me pongo a jalar cables. Si toca levantar una luz, levanto una luz. O sea, porque este es mi proyecto. Aunque les moleste tanto a unas personas y que salte de ahí, deja la organización. A ver, ¿por qué la voy a dejar si es mi empresa? Es ilógico. Tú no mereces Mexicano Universal. Perdón, si yo lo crié. Yo creé esta marca. Yo creé el concepto. Yo hice, he mantenido bien esta plataforma contra viento y marea, contra pandemia, haters y demás. Contra reinas ingratas y todo lo que se puedan imaginar. La he mantenido a flote. En contra de televisoras. Bueno, no en contra de televisoras. O sea, a pesar de no tener televisoras o buscar cómo salir adelante, he hecho todo lo posible para que esto siga. ¿Por qué? Porque creo. Porque a pesar de que existan esas chavas, como Sofía Aragón, anoche, que se jacten de decir que ellas son las víctimas, son perfectas, y ellas dieron todo. No es verdad. La verdad es que esta plataforma se llame como se llame. Es la que les da la oportunidad de catapultarlas. Obviamente, el éxito que tiene cada una es por su capacidad, por su talento, por su empeño, por su trabajo. Por supuesto que sí. Pero el primer paso para alcanzar lo que muchas de ellas tienen es gracias a que primero estuvieron aquí. Que no lo quieran reconocer y que resulta que así se hicieron solitas y así nacieron. Sofía Aragón, por Dios, yo sé de dónde vienen, yo sé de dónde viene Sofía Aragón. Yo sé quién es Sofía Aragón. Cuando dejé de seguirla, muchos empezaron, ¿por qué no la sigues? ¿Y por qué la bloqueaste? ¿Y por qué? Porque sé quién es. Porque a mí no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google. Yo sé quién es. Yo sé los traumas, las inseguridades con las que llegó. Yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas e inseguridades. Lili andaba por aquí. Lili es una de ellas. Y no la voy a poner a hablar del tema porque no quiero subir a nadie al ring. A nadie. Pero yo le puse un equipo. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrada, sin bañarse a la oficina. En depresión total. Por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Y yo le decía, mira, te voy a regalar un libro que escribió una chava. Que se llama El color de lo invisible. A ver si aprendes algo. Ese libro que tanto pasea y que ella es lo máximo. Esa chava vivía en depresión total, todo el tiempo. Sintiéndose poca cosa. Vendiéndose como yo soy la más segura. Cuando no es así. Desconozco en qué condiciones está ahorita. Yo hablo de lo que me tocó vivir con ella en su momento. Pero desde el primer día que ella llegó a mi oficina, la leí perfecto. Leí perfecto el tipo de persona que era. Una persona, y veo que Mitch se ríe. Porque la conoce también. No la subas a mí. Bueno, perdón. No subo a nadie al rey. Pero varias se ríen. La leí perfecto. Es una mujer manipuladora, fría, calculadora. Que siempre te va a venir a decir a quien sea lo que quieres escuchar. O lo que ella cree que tú quieres escuchar. Yo he conocido a lo largo de mi vida, que ya son 30 años dedicada a esto, cualquier cantidad de personas, aduladoras, barberas, sinceras, honestas. De todo me ha tocado conocer. Y las leo en un segundo. De verdad. Entonces dije, bueno, ok. Esta chava viene a quererme endulzar el oído. Ándale pues, ok. ¿No? Y cuando llega el concurso, cuando llega todo esto, pues bueno, pasan mil anécdotas dentro de la competencia, en donde todas las chavas estaban en contra de ella, en fin, mil cosas en la convivencia de la competencia. Y ella siempre como víctima, es que nadie me quiere, y es que nadie, y es que yo trato de ser buena y tal. Pero pues, nadie la soportaba, la verdad. Cuando se da el resultado de la final, esto es algo muy delicado, que obviamente son cosas que nunca digo públicamente, las jueces habían decidido que la que iba a ganar era Claudia. Desafortunadamente, Claudia dejó ir la oportunidad en la última noche. Después de la entrevista privada con jurado, las jueces dijeron, mira, ok, Sofía, pues sí es una chava que trae mucho verbo, pero no tiene la presencia que tiene Claudia, a nivel internacional. Entonces, después de eso, las jueces se fueron con el... Incluso se anotó, les dije, a ver, están de acuerdo, Iba a mis universos, a mis internacionales, a una regla hispanoamericana. O sea, si están de acuerdo, esto es lo que yo voy a... Durante el trayecto de la última noche, de la última gala, me mandan llamar las jueces, y me dicen, Lupita, cambiamos de opinión. Y yo, ¿cómo? Ya la producción tiene el resultado, ¿no? Sí, pero es que Claudia, Claudia la regó en la noche final. Claudia dejó ir, no sé por qué, o sea, no sé qué fue lo que le pasó, se sintió muy segura, ya no le echó más ganas, no sé qué pasó, pero en ese momento las jueces cambiaron de opinión. Y les dije, bueno, pues, adelante. No, pero ¿tú qué opinas? Les digo, bueno, como participante, no tiene la belleza, esa era la verdad. Pero eso se le puede dar, eso se arregla. No, 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 es que nos terminó de convencer. Ok, pues si esa es su decisión, ustedes son el jurado, y vinieron a eso, ¿no? Yo le paso el resultado, hablo con las personas de Azteca, y les digo, oigan, pues los jueces cambiaron de opinión, y pues están decidiendo que la que va, para ellas la ganadora es Sofía. Y tengo los mensajes de WhatsApp, porque era por WhatsApp, pues yo estaba en el foro, yo no me podía salir, porque yo ya estaba atrás del escenario para coronar a la ganadora, con la corona en la mano, cuando me mandaron llamar a las jueces. Entonces yo ya estaba atrás, y me mandan mensaje de la producción de Azteca, y me dicen, es que ella no puede ganar, tiene que ganar la que ya habían dicho. Les digo, pues es que ya las jueces decidieron, fue un drama ahí en Banco 6. No, 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 es que yo no estoy de acuerdo, una persona de Azteca, yo no estoy de acuerdo, y lo tengo ahí, por si alguien tiene duda, de que yo estoy diciendo mentiras, con mucho gusto les enseño el mensaje. Les dije, bueno, ¿les dices tú? No, diles tú. O sea, me estaban aventando a mí, a que yo fuera a querer convencer a las jueces. Dije, pero es que ya decidieron, y no quieren cambiar su decisión. Total, que pues yo defendí también la decisión de los jueces, de las jueces, dije, pues es que así es. Y esta persona me dice, pues creo que se están equivocando. Y así fue. El resultado fue como lo vieron en la televisión. Pero todo eso pasó backstage. Incluso le habían dicho a Claudia que ella era el ganador, los conductores. Los conductores, no, cuando se corona a Sofía, los conductores le dicen, es que tú eras la que iba a ganar. Entonces ese armón mere que tenga ahí, ¿no? Y bueno, ganó Sofía. Por eso la coordinación no volvieron a eso, es más de aquí. Sí, no, armaron un escándalo. Pero bueno, ganó Sofía, y para mí, yo siempre he respetado la decisión del jurado. Y para eso se les invita, el jurado no es monigote, y el jurado decide. Sí. Entonces, pues bueno, pasa eso. Yo le, para esto, ya habían pasado, en el tema de mi contrato con TV Azteca, habían pasado ya ciertas situaciones, en donde, no quiero extenderme en eso, porque pues también tenemos un acuerdo de confidencialidad, que aunque ya no tengo la relación con Azteca, pues hay cosas que yo no puedo hablar. Pero bueno, el contrato ya se había terminado con ellos, y pues me dejaron sola. Obviamente, el tema del apoyo económico, o los premios, o el respaldo para pagar, la preparación, y todo lo que necesitan las reinas, sale de la comercialización del evento. O sea, no sale de abajo de las piedras, ni lo descuelgo de los árboles, el dinero para poder darles los premios, o lo que se necesite. Azteca no nos dio nada. Azteca comercializó. Yo no podía comercializar, porque, de acuerdo al contrato que tenía firmado con ellos, ellos eran los administradores de la marca, y ellos eran los únicos que podían comercializarla. Entonces, ellos comercializaron el evento, yo no comercialicé nada, y no me dieron ni un centavo para poder apoyar en todo el proceso que se necesitaba de Sofía. Creo que lo único que pude conseguir es que pagaran su boleto de avión para ir a Miss Universo. Eso es lo único que pude conseguir. De ahí en fuera, nada más. Le dije, Sofía, la cosa está así. Desde el principio fui bien neta con ella. Le dije, Sofía, no hay dinero, esto pasó con Azteca, no tengo cómo darte un coche, o premios, o efectivo, vamos a trabajar juntas, pues para tratar de conseguirlo, y que podamos respaldarte en lo que se necesita. De hecho, en un principio, Azteca ofreció conseguir el automóvil, ella lo supo, ella incluso muchas veces lo trató de gestionar con la televisora, y la televisora se dilabó las manos todo el tiempo. Sí, también tengo muchos mensajes sobre eso, con esta misma persona. Pero bueno, a la mera hora no hicieron nada por ella. Nada. Y yo me eché a cuestas el sacar adelante. Ahora sí, pues hay que sacar al buey de la barranca, ¿no? Pues ya estamos aquí, o sea, no nos podemos echar para atrás, y ya me han conocido, no soy una persona que baje los brazos o que se echa para atrás. Sea como sea, trato de sacar las cosas adelante. Y eso pasó con Sofía, igual. En primer lugar, tratar de sacarla de sus depresiones, de sus traumas, de sus inseguridades. Buscar operarle la nariz, la organización, o bueno, no la organización, Lupita Jones, porque fue de mi dinero, porque, como les dije, la situación con Azteca no, el contrato no se cumplió a cabalidad. Entonces, de mi bolsa personal, sin percibir un solo ingreso, poniendo en riesgo el patrimonio de mi hijo y el mío, yo invertí en Sofía para poder operarle en la nariz, conseguí cómo arreglarle los dientes, hacerle liposucción, el viaje a Nueva York, todo eso financiado por mí, buscando, obviamente, tocando puertas, tratando de que alguien nos ayudara o brindara el apoyo para darle este respaldo a Sofía, y yo, de alguna manera, poder recuperar lo que estaba invirtiendo, porque no me corresponde, perdón, esto es una empresa y esto es un negocio, yo no puedo poner en riesgo un patrimonio personal por un negocio, se maneja aparte, no funciona así, o sea, yo no tengo dinero a manos llenas, yo no tengo, o sea, es verdad, creen que yo soy multimillonaria, no lo soy, no lo soy, he puesto en riesgo muchas cosas, y como les digo, el mismo patrimonio de mi hijo, por invertírselo a algunas de estas chicas, en el caso de Andrea Toscano, por ejemplo, yo invertí en su proyecto de su app de nutrición, de mi dinero, porque no había, porque ningún patrocinador quiso entrarle, yo le dije, a ver, mi reina, yo quiero que vayas con un proyecto bien sólido a Miss Universo, va, vamos a invertirle, y luego vemos cómo lo recuperamos, yo le puse a eso, nadie le puso, que afortunadamente conseguimos un acuerdo con, con el gobierno de Colima, para que Andrea fuera la imagen de ellos en una campaña de promoción turística, y de ahí se pudo solventar eso, recuperarlo un año, año y medio después, no sé cuánto tiempo después, pero bueno, se recuperó por lo menos esa inversión, y Andrea estaba consciente de eso, en el caso de Sofía, Sofía ella juraba que todo mundo en Guadalajara la amaba y la adoraba, y que todo, es que a mí me dijo fulana que me iba a apoyar, y me enganita, y soy gran amiga de tal, y no sé qué, bueno, pues vamos a pedir ese apoyo para sacar esto adelante, importante, estuvimos tocando puertas, visitamos incluso al gobernador, nomás nos dieron largas, varias puertas que tocamos, incluso un par de empresarios allá, textualmente y literalmente nos cerraron la puerta en las narices y nos dijeron, si se trata de esta mujer no queremos tener nada que ver, literal, literal, se los digo, con ustedes lo que quieran, con esta mujer, nada, ups, dijimos, pues no que es así como el personaje de Guadalajara y maravillosa y divina, pues no, y tocamos y tocamos y tocamos puertas, y de plano, no conseguíamos nada, teníamos el tema del viaje a Nueva York, pues vamos a meterle a Nueva York, a ella no le correspondía ir a Nueva York, a la que le tocaba ir a Nueva York era a Rubí, que fue la que se ganó el premio para ir a desfilar a Fashion Designers of Latin America, pero yo dije, no, vamos a traer a Sofía, porque es una oportunidad para ella de llevarla a la organización de Miss Universo, que conozca a la gente de la organización, que se empiece a involucrar, vamos a traerla, que conozca a la Miss Universo, si está Catriona, pues que conozca a Catriona, que se dé como este rollo, vamos a traerla, pues a ella no le tocaba, y estando ahí, cuando fuimos a las pruebas de vestuario con Rubí, pues se dio la oportunidad de que también ella desfilara, de que, ay mira, pues ella va a ir a Miss Universo, se la presentamos a algunos diseñadores, ay bueno, pues por qué no desfila, pues se le dio la oportunidad, dije, maravilloso, qué bueno, que sea un viaje redondo para Sofía, y que tenga también esta oportunidad, buscando abrirle puertas, todo el tiempo, todo el tiempo, abrir puertas, la Tectoc que tanto presume, fue un favor personal que le hicieron a Rubí, destruirla, ella moría por sus Tectocs, moría por sus Tectocs, y es que ya mandé solicitud para una Tectoc, yo en la vida, yo la verdad ni sabía lo de las Tectoc, ni cómo funcionaba, ni nada de eso, le digo, a ver, pero, pero qué mandaste, y a dónde, no, pero, y pero no me han contestado, y pero, y qué te tienen que contestar, o cómo funciona, o sea, yo no sabía, no, no, pues es que ya mandé, pero no me contestan, y a fregar, a ver, y me puse a buscar amigos, fulanito, oye, cómo funciona eso, los Tectocs, ay no, mira, pues yo fui a dar una TED allá a Tijuana, con este fulanito, a ver, pásame el teléfono, pásame el teléfono, hablo con el chavo, oye, fíjate, oye, pues es que ya no tenemos fechas, dije, es que me encantaría que lo hiciera antes de irse a mis universo, para que vaya con un currículum, de que ya date Tocs la niña, ¿verdad? Ahí va, la tonta de Lupita, seguir abriendo puertas a lo güey, a ver, no, pues mira, déjanos ver, porque pues ya la agenda está cerrada, y pues ya están todos los invitados, y con tanto tiempo se planea, y el rollo, oye Lupita, bueno, va, ok, ¿de qué habla la niña? Sofía, ¿de qué vas a hablar? Ya ni me acuerdo de qué hablo, pero, de lo que haya hablado, este, no, pues que este es el tema, bueno, pues estos son los requisitos, total, le armé que fuera la nena a dar su Toc-Toc, después de ahí se le abrieron las puertas para seguir haciéndolo, qué bueno, me da mucho gusto, ¿no? Bueno, nos vamos a Miss Universo, le va muy bien, qué padre, qué bonito, tal, oye Sofía, pues igual te echo la mano, para que un editorial publique tu libro, porque pues vas y lo imprimes en el office, y lo empaquetas ahí, y ahí lo empastas, o X, y ahí los tienes en tu casa, los vendes ahí, se los vas regalando a tus amigos, pues, yo te ayudo a conseguir un editorial, ay sí, qué bien, que no sé qué, ay ya había hablado con no sé quién, pero pues no sé qué, pero pues nada, no le, no pasaba nada con lo que ella hacía, perdón, ahí va, otra vez, la Jones, a tocar puertas, oye, pues tengo esta niña que escribe, públicale su libro, ahí voy y la siento con la editorial, ¿no? un editorial con la que yo ya había publicado también un par de libros, no Lupita, pues contigo lo que quieras, ¿qué necesitas? Es más, cuando escribes tu otro libro, Lupita Gota, le digo, pues ahora que tenga tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, no, ya sabes que nosotros felices contigo y tal, pues ahí está la nena que escribe sus libros, puse a mi equipo legal a revisar el contrato, a ver, Sofía, espérate, vamos a revisar bien el contrato, déjalo, checamos, pongo a mi equipo legal a trabajar, a revisar, ¿no? Pues estos puntitos, aclarar estas cosas, mira Sofía, pues ya, así está el contrato, ay, deja que lo vea mi papi, ok, que lo vea tu papá, está bien, bueno, ok, ya lo voy a firmar, bueno, nos vemos para la firma, está bien, vamos a la editorial, tiene el contrato en sus manos, literal, yo estaba sentada a un lado, agarra el contrato así, voltea y me ve y me dice, pero esto es mío, Lupita, ¿eh? y yo, ¿sí? Este libro es mío, porque yo lo tengo trabajando desde mucho tiempo, ¿eh? Sí, Sofía, yo sé que es tu libro, o sea, ¿cuál es el problema? Nadie está diciendo que no lo sea, no, sí, porque es mi libro, y yo, bueno, órale, ¿no? Pasa, después, regresando del evento de Puebla, cuando coronamos a Camila y a Jessy, ya veníamos de camino, de regreso, oye, Lupita, pues este, pues fíjate que voy a filmar con TV Azteca, y yo, Sofía, pero tienes un contrato conmigo, pues sí, pero tú no me puedes dar lo que me da la televisora, le dije, no, estoy de acuerdo que yo no te puedo dar una pantalla, y me da mucho gusto que se te hayan abierto, pero es que esto yo ya lo iba a conseguir de todos modos, porque a mí, ya la televisora, yo ya estaba en el Cefat, y a mí ya me habían dicho, por mucho que te hayan dicho, Sofía, el hecho que hayas estado en esta plataforma, y el lugar que obtuviste, te coloca en una posición muy diferente, para que te vean con otros ojos, no estás empezando desde abajo, estás, esto te está poniendo en una posición, para que empieces, desde arriba, ¿no? entonces, por mucho que, cuánto tiempo te hubiera llevado llegar, a dónde vas a llegar ahorita, si no fuera por esto, no, pero es que eso es algo que yo ya tenía, y ya iba a pasar, mira, Sofía, yo no te estoy diciendo que no, pero tienes un acuerdo con nosotros ya firmado, tenemos que ponernos de acuerdo, y ver cómo vamos a compaginar, y hacer las cosas de manera conjunta, porque tienes un compromiso con la organización, calladita, se ve más bonita, cuando menos me enteré, ella ya había firmado, ya bombo y platillo, agradecidísima con TV Azteca, por el apoyo que me están dando, en mi carrera, cuando no querían que ella ganara, bueno, está bien, ¿no? qué bueno, son puertas que se abren, para eso es esto, ni la voy a echar para abajo, ni le voy a estar jalando las patas, ni le voy a estar tirando mala onda, no, qué bueno, que crezca y que le vaya bien, ay, la dejaste de seguir, pues sí, la dejé de seguir, ¿por qué? porque yo no necesito estar siguiendo una persona que sé cómo es, una persona tan falsa, tan ingrata, tan doble cara, tan, todo lo que ha demostrado que es, porque por mucho que ahora se venda como la gran diosa, yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea, y créanme que no me gusta estar hablando estas cosas, pero ya basta, porque ahora resulta que hasta soy una ladrona, que porque le robé su fideicomiso, no le robé ningún fideicomiso, finalmente cuando logro yo hacer la gestión y cerrar el que un fideicomiso de Guadalajara, otorgar un apoyo de un presupuesto que yo les dije, miren, esto cuesta, el viaje a Nueva York, esto, 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 las cirugías, todo lo que yo tuve que poner de mi bolsa, yo tenía que recuperar eso, ¿por qué se lo voy a regalar? perdónenme, ¿por qué? ni a ella ni a nadie, si no sale del negocio, pues no sale, chavas, punto, punto, si no traemos una bolsa, a ver dónde ponemos el dinero, sí, o sea, a mí no me nace el dinero en una plantita, entonces, a ver Sofía, mira, esto es lo que el fideicomiso de Guadalajara te otorgó, aquí están las cuentas con notas y todo, con recibos de viaje a Nueva York, las comidas, esto, pero ¿por qué tengo que pagarlo de Rubí? no te preocupes, mi hijita, tú no vas a pagarlo de Rubí, o sea, ¿qué es lo que implicó el costo de llevar a Rubí, no, a Nueva York? que gracias a eso también, pues Sofía fue, pero está bien, quitamos, con recibos en mano, se gastó esto, con facturas de los doctores, esto fue de tus cirugías, de tu lipofusión, de todo esto que te hicimos, ahí están los comprobantes, ahí están los comprobantes, aquí está lo que quedó, íntegro, sin ninguna comisión para la empresa, por la gestión realizada, por nada, aquí está, completito, no se le debe absolutamente nada, ni un centavo, yo no soy ninguna ladrona, yo no las exploto, al contrario, busco que ustedes exploten su potencial, y lleguen hasta donde quieran llegar, y si esta plataforma les sirve, a mí me hace muy feliz, qué bueno, porque para eso es, y que si va a hablar la fulana, y que si va a hablar, que hablen, que digan lo que quieran decir, de algo estoy segura, y muy clara y tranquila en mi conciencia, no le debo nada a nadie, a nadie, nadie ha movido un dedo, de todas esas máximas, nadie ha movido un dedo, para que esto siga funcionando, esto funciona, porque hay un cerebro que lo maneja, y soy yo, aunque no les guste, y porque soy perseverante, y porque soy terca, y porque soy Nessie, y porque lo mantengo, porque yo, porque a mí me gusta, y porque sé que hacemos algo bueno con esto, pero ninguna de esas, para que esto funcione, no depende de ninguna de esas, para nada, está muy indignada, y muy herida, y muy enojada, porque no va a venir a entregar su corona, hace unos meses, a una persona muy cercana, a ella, que hasta ayer también era cercana, aquí a la organización, ella le dijo a esta persona, es que yo ya no quiero, que mi imagen se relacione, con concursos de belleza, le dije, ¿cómo? ¿y de dónde salió? ¿cómo llegó a donde está? si pagaba, porque la voltearan a ver, y que la pusieran en una pasarela, en un concursito, y rodó por cuantos concursos, se le atravesaron, hasta llegar a este, que finalmente fue el que le dio la oportunidad, y que le dio un reconocimiento, y una posición, ay no, es que no, no ya, yo ya mi imagen, yo no quiero que se relacione, con concursos de belleza, y ahora está muy indignada, porque no va a venir a coronar, cuando ella, ella lo dijo, y confío en esa persona, por la cercanía que tiene con ella, estoy segura, que sí lo dijo, y todos esos fans, que se están rompiendo las venas por ella, señores, a la señorita le vale un bledo, los concursos de belleza, lo único que quiere es, venir, y aprovechar esta, última oportunidad, de mi plataforma, para venir a pararse como la gran reina, a recibir el reflector y el aplauso, perdón, no se lo voy a dar, y no nada más porque me parece injusto, ¿saben? sino porque aquí hay un conflicto, de televisoras, que eso, no lo terminan de entender, es que Sofía ya dijo que, por Azteca no hay ningún problema, pues qué bueno que Azteca no tenga problemas, pero, Imagen Televisión también tiene sus políticas, Azteca no está en la ecuación, Azteca no tiene, no figura en la ecuación, Azteca no tiene nada que ver en este evento, absolutamente nada, Imagen Televisión es quien está transmitiendo nuestro evento, y con quienes estamos planeando celebrar una relación a largo plazo, porque están muy contentos con el proyecto, y están muy contentos de verlas, y dijeron, wow, tienen muchísimo talento, se lo dijeron a Marco, porque él es el que ve el tema legal, es que hay chicas, que se ven súper talentosas, que nos encantaría tenerlas en la televisora, pero por supuesto, para eso es esto, a lo largo de la historia de nuestra belleza en México, la plataforma de Lupita sirvió como un generador de talentos, que hoy a Imagen Televisión le interesa tener, y eso hemos estado construyendo con ellos, entonces Azteca no figura en la ecuación, no importa si Azteca da la autorización o no, mi compromiso es con la otra televisora, con la que hoy ustedes ven conmigo. en donde muchos de ustedes pueden empezar también su carrera, si así lo quieren, porque nos están abriendo las puertas para ustedes, para la que quiera aprovechar esta oportunidad, entonces independientemente de lo que yo pueda sentir o del que para mí definitivamente no merece estar aquí, porque ella misma lo despreció, hay un conflicto de intereses de televisoras, que es muy claro, a mí me encantaría que viniera a Cristal a conducir, obvio, adoro a Cristal y me parece extraordinaria, y daría un gran manejo al tema de la conducción del concurso, porque lo conoce perfecto, pero no la puedo tener porque trabaja en Azteca, es lo mismo, trabaja en Azteca, y vamos a tener una conductora de imagen televisión, que me parece extraordinaria, que la televisora me dijo, Lupita, ¿quién te gustaría? pues obviamente una persona con mucha experiencia y conocimiento también de todo esto, que ahora está en imagen, y va a ser la conductora de la final, pero es talento de imagen televisión, no de Azteca, aunque le den permiso, entonces, yo pido de verdad, que le bajemos a la enajenación, que le bajemos a la satanización, de Lupita Jones, ustedes han visto lo que ha sido sacar esto adelante, lo hemos platicado desde mucho antes, en los zooms, y en las reuniones que teníamos virtuales, de cómo estuvimos planeando, íbamos tejiendo cada cosa, para ir armando esto, y que se hiciera realidad, tengo un gran compromiso de sacar esto adelante, con las personas que confiaron, y están detrás del proyecto, económicamente hablando, para que esto suceda, para que a ustedes no les falte nada, y tengo un gran compromiso para seguir adelante, como se los dije la primera noche, desde que yo las veía, cómo se esforzaban, cómo trabajaban, cómo se seguían preparando, cómo seguían adelante, cómo se iban transformando, todo lo que iban logrando poco a poco, cada una de ustedes, a pesar de la pandemia, a mí me comprometía más y más, y es verdad que yo decía, es que estas mujeres necesitan un gran escenario, para demostrar lo que han hecho, y lo que son capaces de lograr, no las puedo meter en un cuartucho, o mándame tu video hablando y caminando, para ver si tú vas, o sea, no, me he esforzado mucho, por generar un escenario digno de ustedes, a lo mejor no es la gran producción, como en su momento, llegábamos a tener con nuestra belleza, en donde teníamos, un equipo de 400 personas, trabajando esto, esto es más pequeño, sí, por temas de pandemia, por muchas cosas, pero créanme, que estamos trabajando, en darles un escenario, digno de su esfuerzo, digno de su trabajo, y de lo que ustedes son, y de lo que valen, me critican mucho, me juzgan mucho, ya vete, tú no sabes, ya, este, jubílate, estás vieja, no sirves para nada, perdón, soy la única, que pudo sacar adelante, un evento este año, de todos los concursitos, que existen en nuestro país, soy la única, que lo pudo hacer, teniendo una pantalla, que lo proyecte, desde, la televisión, y una plataforma digital, que se están pirateando la imagen, pues ni modo, ya, qué le vamos a hacer, pero, trabajar prácticamente, dos producciones alternas, no es fácil, y así se planeó, desde un principio, y así lo estamos haciendo, con las limitaciones, que podemos tener, con las dificultades, del internet, con las dificultades, del poco equipo, de producción que tenemos, que se están volviendo locos, también ellos, tienen una sobrecarga, de trabajo impresionante, pero también están comprometidos, con esto, entonces, de verdad, que yo le pido, a todas estas personas, que están en esta, enajenación, de pretender, ensuciar, el trabajo, y el esfuerzo, de Lupita Jones, que le pare, porque las cosas no son, como las cuentan, y la historia, siempre tiene dos versiones, y esta, es la mía, y así como esta, versión, estoy contando ahora, mi parte, puedo contar la parte, de todas las demás, de todas, porque yo sé, de dónde vienen todas, y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica, tatatatata, bueno, muchas historias, y de todas, tengo para hablar, de todas, pero créanme, que si calladita me veo más bonita es mejor para ellas que yo no hable y no lo hago porque no las quiero perjudicar porque no es mi papel porque yo sí empodero por más que digan que no Lupita Jones procura impulsarlas para arriba que no me pueda llevar bien con todas también es un hecho, pero de eso a que yo las quiera perjudicar jamás en la vida podemos ser amigas o podemos no ser amigas está bien no pasa nada pero jamás buscaré cómo perjudicar a nadie porque no está en mí hacer eso soy una mujer que construye no destruye y por mucho de verdad que quieran quemarme en leña verde todos los años pues nada más pónganse a analizar quién es la única que dio la cara contra los ataques sin fundamento que recibí hace unos que recibimos hace unos meses todo el gremio la única que salió de la cara fui yo fui el pararrayos del odio de la violencia de la agresividad de un grupo de mujeres implacables yo fui el pararrayos de todos los que nos dedicamos a esto nadie levantó la manita si no hubiera levantado yo la mano qué hubiera pasado qué hubiera pasado y ahí está la jones con su bocota defendiendo a todos pónganse a valorar eso qué han hecho esas niñas sí que hizo un gran fue tercer lugar en Miss Universo tú sí qué padre o sea lo hizo bien felicidades qué ha hecho por mantener esto nada por impulsarlo por no sé promoverlo al contrario lo quiere tirar lo quiere tirar cuando de aquí salió entonces hay que hay que de verdad hay que reconsiderar nuestros valores la gratitud es uno muy grande y créanme que no soy una persona que 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 pretende que todo mundo vaya haciéndole caravana y gracias Lupita por ti no 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 hago las cosas porque me gustan porque lo disfruto porque me me enriquece porque porque me llenan por dentro porque me emociona me emociona verlas arriba me emociona verlas brillar me emociona por eso lo hago porque me encanta no para que me lo agradezcan porque a mí me hace feliz y si esto que yo hago a alguien más le puede servir pues ya es el paquete completo la verdad entonces yo sí quería aclarar esto con ustedes porque pues va a haber varias con las que seguiré tratando para sus siguientes compromisos internacionales entonces pues quiero que tengan esa esa confianza obviamente desde ahorita les digo las cosas no van a ser fáciles tampoco no estamos en la abundancia no tenemos grandes inversiones detrás respaldando esto no no está pasando no va a ser fácil ok no les estoy prometiendo los miles de millones en premios no no estamos en abundancia estoy empezando a reconstruir por mis propios medios y que a futuro imagen quiera ser parte más grande de todo esto pues bueno ojalá y así y así sea pero en este momento no es así si alguien llegó a este concurso porque se quería ganar un coche chavas no va a ser no bueno ya ocho ya se ganaron su cochecito siete se ganaron ya su cochecito pero ese es todo el cochecito que van a tener pero bueno si alguna llegó con esa ilusión de que va a tener un departamento en la Ciudad de México no quién sabe iguales a lo mejor sí pero yo no se los puedo prometer porque en este momento no sé en este momento no sé obviamente vamos a seguir buscando y gestionando y tratando de cuadrar las cosas para darles lo que se necesita pero en este momento no se los puedo prometer y esa es la verdad y esa es la nota entonces bueno tenemos un gran show por sacar adelante llegar a buen término con todo lo que estamos planeando y espero seguir contando con su apoyo con su paciencia con su compromiso para que esto salga así ok pues bueno niñas vamos a terminar de arreglarnos las que tenemos que terminar creo que algunas pueden pasar a comer como hijo es desgarrante es de la chingada quiero este es muy próximo es desgarrante y es de la chingada escuchar y leer comentarios a menores de muerte hacia mi mamá eso es mamá y eso es muy diferente a nivel profesional los últimos por lo menos 5 años que he estado más involucrado me he dado cuenta de cómo se rompe la madre no duerme o sea se estresa hemos tenido problemas nosotros por temas de estrés tanto mi mamá como míos que nos han separado o sea mi mamá se ha roto tanto la madre que a veces eso ha afectado nuestra relación personal me parece una estupidez que haya fans que haya ex reinas que se atrevan a decir que mi mamá se dedica y se enfoca en tratar de perjudicar a las niñas se está arriesgando su patrimonio su salud mental su tiempo está enfocando toda su energía en hacer estos eventos y en crear esta plataforma de verdad sean muy conscientes de verdad piensen muy bien a quien van a escuchar porque una mujer que se rompe la madre todo el puto año para sacar estas cosas adelante lo último que quiere es que a ustedes les vaya mal porque el dinero que sale para si para Mis Universo si para X o Y razón que no se pudo comercializar lo saca mi mamá de su bolsa mi mamá no se va a gastar su dinero en la licencia de Mis Universo y en el viaje y todo para sabotearlas y a mi me consta y he estado muy de cerca los últimos años viendo como se rompe la madre y viendo como pone los intereses de las ganadoras y de sus niñas antes que los que los de ella entonces van a escuchar muchas cosas van a escuchar muchas pendejadas se pueden dejar llevar por algunos comentarios de fans de ex reinas de X, Y quien lo quiera hacer adelante a fin de cuentas cada quien es libre de decidir que escuchar que no a quien seguir y a quien no pero si de verdad piensen muy bien y sean muy conscientes en lo que están haciendo aquí en lo que lleva siendo mi mamá 30 años o sea pues eso no se dejen nada más llevar por por la calentura del momento ni por las tendencias de odio hacia una persona o sea realmente vivan la experiencia conózcanla este pues vean todo lo que se está haciendo no se dejen llevar por malos comentarios vivan la experiencia y llévense cada quien su experiencia es lo que les puedo gracias gracias yo nada más quisiera sumar a lo que acaba de decir Simón tiene toda la razón yo también lo vivo muy de cerca si algo le he dicho yo creo que a todas es les admiro mucho la madurez el nivel de madurez de este grupo particularmente a mí en lo personal es el grupo más bonito que me ha tocado conocer y no estoy quedando bien con ustedes me vale gorro si les gusta o no les gusta mi comentario no va por ahí el tema es desde esa madurez que todas han mostrado que el grupo en sí ha mostrado califiquen lo que vengan porque van a ver muchas cosas crean lo que ustedes quieran son libres son libres de tener la amistad que se les pegue la gana lo hemos hablado muy claramente no tengo un tema con eso solamente respeten el trabajo que hoy están haciendo acá por ustedes mismos no sé muchas gracias muchas gracias yo quería aportar algo a la plática la verdad a mí también me parece como una falta de respeto que las niñas las exreinas pues si no ya ganamos ya fui a Miss Universo ya obtuve todos los beneficios y ahora sí ya me vengo a quejar o sea si tú estás viendo la situación desde adentro ¿por qué no te quejaste antes? ¿por qué te esperaste a obtener todos los beneficios a obtener un contrato y a colgarte de la marca para después venir a hablar mal de la directora nacional de la coordinación? se me hace súper ilógico me parece una falta de respeto y o sea se me hace ridículo la verdad muy ridículo gracias y bueno yo quiero decir que se me hace una falta de apoyo al empoderamiento de la mujer sobre todo a Sofía en el ámbito que nos dice que cualquier mensaje podemos mandarle nosotras de apoyo de de preguntas de de consejos cuando está tratando de tirar justo en este momento deja tú que quieras perjudicar a Lupita nos perjudica a todas nosotras en la concentración tirando todo el fandom contra nosotros creo que es una falta total de empoderamiento a la mujer y creo que deberíamos parar con estarnos tirando mujeres unas a las otras gracias y yo un comentario porque Sofía comenta que ya le encantaría venir a entregar la corona pero como venir a un lugar donde te violentaron eso pues a mí no se me hace congruente es lo único mi único comentario y bueno por mi parte creo que todas estamos de acuerdo que no hemos recibido ningún maltrato en ningún momento o sea es sinceramente y no es porque ay es que están en concursos y tienen que hablar lo que se dice como una reina de belleza no es la realidad que estamos viviendo aquí no hemos vivido nada más que buenas experiencias nos han cuidado como no tienen una idea entonces es muy diferente lo que ven los fans a lo que es lo real y lo real aquí es que hemos recibido amor cariño y respeto respeto a cada una de las 31 mujeres que estamos aquí porque esto es el empoderamiento femenino el ayudarnos entre todos y que nos protegen y que nos han cuidado en una situación como es una pandemia mundial y que hoy estamos aquí cumpliendo el sueño que teníamos estas 31 mujeres de tener una concentración nacional lo cual no hubo en otras organizaciones así es es lo único que tengo gracias bueno yo lo que quiero decir al respecto y en apoyo al comentario de mi compañera yo soy una de las dos chicas que estamos repitiendo este concurso por segunda vez si todas esas cosas fueran ciertas créanme que nadie le gustaría volver a vivir un maltrato o algo malo por segunda ocasión si no he tenido la oportunidad de convivir más de cerca como una preparación a nivel nacional pero el simple hecho de estar un mes con la organización ya por segunda vez pues creo que eso habla mejor de la persona que está detrás del concurso si yo hubiese sido violentada si a mí cosas no me hubieran gustado de mi primer generación no estuviera nuevamente aquí y si estuve aquí es por todo el aprendizaje la retroalimentación y todo mi crecimiento profesional y personal que tuve en el 2016 y gracias a eso estoy nuevamente aquí para seguirme formando como mujer y como persona el día de hoy hice una publicación en redes sociales y los comentarios en lugar de ser positivos hablaban y remarcaban la situación que había pasado ayer en la noche y considero que si realmente nos quieren apoyar y si realmente quieren estar cerca de nosotras no nos ataquen ni ataquen a nuestra organización porque eso formamos todas nosotros tenemos México Universal y de ahí cada estado y cada estado forma parte de un solo país de una sola directora así que si nos atacan a nosotras pues también nos están atacando a ella e igual y viceversa o sea si quieren respeto para que todos puedan hablar considero que también nos tienen que respetar a nosotras y si ella es nuestra cabeza nuestra reina madre respétela también gracias gracias bueno yo nada más quería decir que no saben todo lo que hemos tenido que sacrificar sobre todo lo digo por mí para estar aquí el día de hoy para venir y que otras personas estén criticando nuestro trabajo no saben todo lo que hay detrás todo lo que tenemos que vivir todos los días las horas que nos tenemos que desvelar las veces que hemos llorado en nuestras clases de desarrollo humano para tener que superar todos nuestros miedos todo el sacrificio y a mí me pone bastante triste ver los comentarios que dicen que nos salgamos del concurso que no vale la pena claro que vale la pena yo soy mejor mujer gracias a este concurso y les invito a que nos hagan cualquier pregunta cualquier pregunta y todas nosotras les vamos a contestar porque por eso estamos aquí bueno pues yo soy de Jalisco y he recibido yo creo que los comentarios más atacantes de que ya me quede pegada y que si esto y que el otro oigan no saben de verdad todo lo que hay detrás de acá Lupita no es la persona que creen y creo que las personas que tienen problemas dentro de la organización es porque ellas son el problema que tal si no o sea ustedes no me conocen realmente no me conocen solo las personas que están aquí me están conociendo por eso es importante no juzgar he recibido muchos mensajes de que ya Sofía ya te saboteó y que no sé qué no sé por qué situación no lo haya hecho no sé qué vaya a pasar con esto pero sé que estoy dando mi mayor esfuerzo mi mejor trabajo porque quiero esa corona y yo sé que la que gane va a ser porque se la merece no porque que habló tal persona o porque tal persona saboteó a otra nadie sabotea aquí a nadie las 31 seguimos siendo concursantes y seguimos siendo aptas para tener esa corona y llegar a una internacional así que todos sabemos que el apoyo que tenemos que ha estado incluso de otros estados que también recibimos el apoyo pues se los agradecemos enormemente pero pónganse nuestros zapatos no juzguen de verdad no juzguen y pues nada hay que tomar las cosas de las personas de la que viene gracias gracias hace unas semanas unos meses todos los fans se unieron para decir la frase los concursos se empoderan y pues defenderla ante esto de las diputadas y hoy están atacando lo mismo que estaban defendiendo hace unas semanas unos meses creo que tenemos que tener congruencia y si realmente saben lo que si les gustan los concursos y saben lo mucho que nosotros lo estamos disfrutando creo que no deberían atacarlo porque más allá de que una persona o dos personas estén dando un comentario negativo aquí estamos 31 dando nuestra vista positiva y estamos contando de que este empoderamiento que nos están dando nos van a llevar a una mejor vida y nos están haciendo cambiar nuestra perspectiva del mundo estando aquí yo llegué con muchísimos miedos y hoy todos se fueron gracias a el equipo de Mexical Universal y gracias a todas las niñas que están aquí porque hay verdadera sororidad entre todas nosotras tengan congruencia y si realmente les gusta pues defiéndanlo junto con nosotras bueno yo me he dado cuenta que ninguna de las participantes que estamos aquí y al menos de otras generaciones no me lo han comentado que han sufrido algún tipo de violencia porque aquí ninguna persona nos ha hecho sentir mal por nuestro cuerpo nunca ha habido un comentario ofensivo no es cierto que hay restricción hacia la comida o sea nuestras comidas están perfectamente equilibradas con porciones para poder saciarnos para estar sanas cuidan mucho el no exponernos el día de ayer estábamos a punto de iniciar una pasarela y nos regresamos a coser tres puntadas de mi vestido para que no se viera de más porque aquí cuidan mucho esa parte o sea hay respeto hacia nuestra integridad en cuanto a nuestras ideas nuestra sexualidad nuestro cuerpo nuestra forma de pensar nuestras preferencias nuestra religión o sea nadie nos ataca y todas somos libres de tener una esencia y cuando nos hacen una observación es de manera muy asertiva con muchísimo respeto de parte de todos entonces no es verdad que aquí hay violencia muchas gracias bueno niñas tenemos que terminar el arreglo personal tenemos que arrancar una grabación ya en unos minutos entonces les agradezco mucho el tiempo desde el primer día se les dijo tengan la confianza la libertad de acercarse a sus coordinadoras a mí a Marco hacer cualquier comentario cualquier duda que tengan observaciones ustedes saben que hemos estado siempre abiertos a eso entonces que esa confianza no se rompa seguimos aquí echando para adelante las piedras en el camino se hacen a un lado y uno sigue así que pues bueno a echar las piedras hacia un lado y a seguirle para adelante listo